Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Cronológicamente la temporada 3 ya se terminó con el capítulo de Miracle Queen, pero la temporada en sí aún no ha terminado porque aún faltan dos episodios muy importantes para conocer un poco acerca de la temporada número 4 y de lo que vamos a hablar justo en este video. Estos capítulos son Félix y Cat Blanc, que aún no sabemos cuándo se van a estrenar exactamente, pero se dice que se van a estrenar por allá del mes de noviembre, más o menos entre los días 17 de noviembre y 21 de noviembre, respectivamente. Pero ustedes saben cómo son las cadenas de televisión y es muy probable que lo estrenen antes, un poquito antes, quiero decir. Yo creo que ya no va a haber ningún capítulo en lo que resta del mes de octubre, así que a esperar a noviembre para finalizar con esta temporada número 3. Aún así es muy importante lo que les voy a decir porque ya más o menos vamos a saber y sabemos cómo comenzará la temporada número 4. Esta temporada número 4 va a empezar en donde se quedó la temporada número 3, pero antes de comenzar formalmente con este video, quiero decirte que sigas las redes sociales de Blossom Chaos, en donde vamos a realizar el sorteo de la playera autografiada por el creador de la serie, Thomas Astruc, la cual es la que estoy teniendo aquí en mis manos, la que estoy agarrando, mejor dicho, y aquí está su firma. Así que, bueno, si quieres ganártela, el sorteo ya va a comenzar. Tan solo sigue estas redes sociales y su nombre de usuario va a estar apareciendo abajo en el comentario fijado, ¿vale? Ok, ahora sí, vamos a comenzar con este video. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. La temporada número 4 comenzará en donde se quedó la temporada número 3, es decir, con la escena final de Gabriela Grest reparando el Miraculous del pavo real. Esta escena ya está confirmada que lo reparó, o sea, ya, el Miraculous está bien, está libre, está listo para usarse. ¿Cómo lo reparó? Seguramente te vas a preguntar. Ya que el capítulo salió en otro idioma totalmente desconocido para nosotros, en realidad lo reparó gracias a que Natalie logró robarle al Maestro Fu la tableta donde tomó fotos del libro de los Miraculous en el capítulo El Coleccionista y logró descifrar el libro a medida que iba pasando la temporada 2 y la temporada número 3. Ahora toda esta información está en manos de Natalie y de Gabriela Grest. Ahí también decía cómo repararon Miraculous. Así que efectivamente, Gabriel logró reparar el Miraculous gracias a la información sacada del Maestro Fu. Ahora, Gabriel también tiene la posesión, o tiene mejor dicho en su posesión, la información de las pociones para hacer los nuevos poderes, las fusiones y la información de todos los Miraculous del Zodiaco Chino. Así que pobre Marinette, se le va a venir muy duro en esta temporada 4. Ahora, esta temporada 4 será como algo tipo Volpina y lo que pasó en el capítulo de El Coleccionista. Esta última escena de Gabriela Grest, no sabemos en qué momento cronológicamente está sucediendo. Me refiero a si pasó ese mismo día del capítulo de Miraculous Queen, esa misma tarde-noche, o si sucedió tiempo después, días después de la escena final, donde vemos que todos los alumnos de la preparatoria, Adrien, Marinette, Kagame y Luca, están sentados a la orilla del río comiéndose un helado. No sabemos si la escena transcurre ese día o transcurre tiempo después. Supongamos que fue tiempo después, porque Gabriel habrá de estar cansado por andar saliendo de la guarida, tendrá que cuidar de Natalie. Así que supongamos que pasó unos días después. Entonces, la temporada 4 comenzará, basándonos en esa suposición, unas semanas después de que termine la temporada número 3. Mucha gente decía, como teoría, que la temporada 4 haría un salto temporal a Ladybug y Cat Noir de adultos y a todos los demás héroes de adultos, como pudimos ver en el capítulo de Time Tiger. Sin embargo, esto no es algo cierto. De hecho, ya tendremos tiempo para hablar de Ladybug del futuro y de cómo va a continuar la serie, porque tengo mis sospechas de que la serie todavía va a tener más temporadas. Para hacer un paréntesis de esto, la serie hace un tiempo se dijo que tenía ya 5 temporadas confirmadas, que son las que ya sabemos que existen, pero que tenían material para 7 temporadas. Por lo tanto, no dudaría que estas 5 temporadas cerraran el arco argumental de Gabriela Grist y que ya la temporada 6 y 7 tratasen de Ladybug y Cat Noir del futuro contra esta o este nuevo Hawk Moth del futuro. Así que ya lo veremos. Fin del paréntesis. La temporada 4 iniciará unos días, unas semanas después de la temporada 3 con Gabriel con el nuevo Miraculous del pavo real. Estoy seguro que la temporada 4 comenzará a sentar las bases de todo lo que va a suceder, así como hizo la temporada 1, la temporada 2 y la temporada 3. Particularmente hablando de la temporada 2, vimos más o menos que Gabriel era Hawk Moth y sentó las bases del libro de los Miraculous que posteriormente en la temporada 2 pudimos ver los nuevos poderes, nuevos portadores, etc. En la temporada 3 sentaron las bases de que regresó Lila, de que iban a tener ahí más o menos un choque Marinette y Lila, que Lila es mentirosa y eso fue algo que pudimos ver a lo largo de la temporada número 3. De hecho, entonces, esta temporada 4 en su primer capítulo tendrá que sentar muy bien las bases de lo que vamos a ver en toda la temporada. Y probablemente todo lo que va a girar en torno a esta nueva temporada van a ser cuatro cosas en particular. La primera, Gabriel ya reparó el Miraculous del pavo real y ya que Nathalie ahora está tocada debido a que usó el Miraculous en su forma dañada, es muy probable que no volvamos a ver a Nathalie como portadora del Miraculous del pavo real. O sea, como Mayura. Probablemente Gabriel Agrest va a elegir a alguien más. Es completamente... Estoy seguro. O sea, no sé. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo creo que Nathalie volverá a ser la asistente de Gabriel como lo fue en la temporada 1 y la temporada 2, pero pues igual le va a ayudar con algunas cositas de los Miraculous y demás. La segunda cosa particular que nos dejó este final de temporada 3 y que probablemente veremos en la 4, va a ser que Chloe odie a Ladybug y probablemente Gabriel Agrest verá en esto una nueva oportunidad para aprovecharse de ella y causar más akumatizaciones como ya lo hizo con Lila. Entonces es muy probable que el capítulo 1 de la temporada número 4 sea una akumatización creada por Chloe basándonos en lo que ya sucedió en la temporada 3 con Lila Rossi. O incluso la misma Chloe podría volver a ser akumatizada en otro akuma. Ya esta idea está súper choteada, pero estoy seguro de que algo así podría llegar a suceder sin ningún problema. Número 3. Marinette es la nueva guardiana de los Miraculous, por lo tanto es algo que no podemos pasar de largo. Es decir, el capítulo 1 de la temporada 4 muy probablemente tendrá que tratar acerca de cómo un Marinette esconde la caja de los Miraculous de sus papás porque pues se la va a tener que llevar a su cuarto. No creo que tenga una guarida secreta aparte para hacer los tratos de Miraculous y ahí todo eso, ¿saben? Entonces, pues en ese aspecto es muy seguro que veamos el dilema de Marinette con su nueva cajita de los Miraculous que como ya habíamos dicho el día de ayer y como ya dijimos en el análisis de Miracle Queen, esta caja tiene esta forma como de óvalo, como de huevito, como de cascarón y cada motita, cada puntito negro es un compartimento para un nuevo Miraculous. Entonces, cada punto se va a abrir y va a salir un nuevo Miraculous como estamos viendo en la imagen que de hecho salió en el mes de junio. O sea, ya teníamos tiempo con este spoiler desde antes incluso de la San Diego Comic Con, pero nadie lo tomó en cuenta porque salió en una libretita. Esta será la caja y seguramente Marinette tendrá que lidiar con este problema y las responsabilidades que va a tener como guardián de los Miraculous. Seguramente vamos a ver cómo Tiki la aconseja y no creo que veamos a un nuevo portador de Miraculous tan rápido en la temporada 4 en el capítulo 1, pero es muy seguro que veamos cómo es la primera instancia de Marinette con todos los Kwamis y demás. Imagínense esta situación. Por ejemplo, que Marinette esté muy aburrida en su casa un día en la noche y diga ¿Por qué no abrir la caja y platicar con todos los Kwamis? Vamos a hacer una fiesta de Kwamis como en Sandway. No lo sé, o sea, si yo fuera guardián de los Miraculous igual y sería irresponsable, pero haría eso totalmente. Y la cuarta cosa que nos dejó la temporada número 3 es Chloe Bourgeois y su odio hacia Ladybug junto con Lila. Hace unos minutos hablé de Chloe, pero quiero conjuntarlo con Lila porque es muy probable que ellas vayan a ser como aliadas muy recurrentes de Hawk Moth. Entonces, creo que ahí están todas las bases para la temporada 4 y sobre todo, el Maestro Fu. El Maestro Fu todavía no ha acabado el ciclo que tiene con su historia. Aún falta que vaya a disculparse con el Templo de los Miraculous en el Tíbet que gracias a él fue destruido. Y aparte, la temporada 3 cuando Marinette le da los macarons con los poderes que él creó con sus pociones, el Maestro Fu los acepta y es algo que lo engancha todavía un poco a los Miraculous y a Marinette. Así que es muy probable que el Maestro Fu todavía no cierre su arco y es muy probable que en el capítulo 1 de la temporada 4 no veamos nada del Maestro Fu así que no lo esperemos tan pronto pero aún así creo que conforme vaya avanzando la temporada 4 veremos al Maestro Fu una vez más así que confíen en mí. Estoy seguro que lo vamos a volver a ver. Estos 4 puntos son muy fundamentales para el desarrollo de la cuarta temporada y sobre todo a raíz de estos 4 puntos han girado muchas, demasiadas, demasiadas teorías que ya iremos explicando en cada uno de los videos que vamos a estar subiendo porque particularmente si dijera todo en este video duraría demasiado así que no lo vamos a decir aquí. Ahora bien, por otro lado también está el Lucanet y el Adrigami dos ships que ya el capítulo final de la temporada 3 nos dejó muy en claro que sí van a suceder y que sí van a pasar y que son reales por el momento. Así que es muy probable que el capítulo 1 de la temporada 4 también comience de alguna forma u otra con Luca y Marinette conviviendo y con Adrien y Kagami conviviendo. Así que es muy seguro que durante los primeros capítulos de esta temporada 4 vayamos a ver cómo Adrien y Kagami Luca y Marinette conviven muy sanamente quizás hasta los 4 como en el capítulo de Desperada. Pero sí, esos dos ships son reales. Adiós al cuadro amoroso por esta temporada número 4 porque evidentemente ya que Adrien está con Kagami y Marinette con Luca pues no van a a estar cortejándose sobre todo Kanoa no va a estar diciéndole milady o tratando de ligar o coquetear con Ladybug porque ya está superándolo. Entonces, pues sí, ahí está un poco el motivo. De hecho, la tarjetita final del capítulo Miracle Queen nos estaba dando a entender eso. De un lado Adrien, de un lado Ladybug. Ladybug ha superado sus sentimientos por Adrien y Adrien se está yendo hacia donde está Kagami. Por otro lado, Adrien está superando sus sentimientos hacia Ladybug y Marinette se está yendo hacia Luca. Así que ahí está una clara referencia y algo muy lindo porque las tarjetitas siempre guardan como esos mensajes ocultos. Pero más o menos así es como creo yo que se desarrollará el capítulo 1 de la temporada 4. Entonces, en conclusión, pasaron días después del final de la temporada 3. No sé, quizá una semana o dos semanas en lo que Gabriel veía todas las notitas del Maestro Fu descifrando el libro y finalmente vio cómo reparar el Miraculous del Pago Real. Número 1. Todo va a girar en torno a Mayura probablemente en el capítulo 1. Por otro lado, veremos el dilema de Marinette de cómo es la nueva guardiana, dónde esconde la caja, dónde mete a los Kwamis, dónde todo. Así que seguramente Marinette se le va a cargar un poco la responsabilidad aún más en esta cuarta temporada y sobre todo en el capítulo 1 va a sentir ese pesar. Algo curioso porque en el capítulo de Love Eater habíamos visto cómo Marinette le decía a Luca que ella estaba un poco harta de tanta responsabilidad y miren ahora, ahora tiene más. Por otro lado, Adrien Cat no seguirá su vida normal, con él siento que no ha habido tanto desarrollo como para dar un par de aguas de lo que podría suceder en el capítulo 1 y por otro lado debido a que Chloe cerró con este odio hacia Ladybug es muy probable entonces que Gabriel la tome como una nueva lila aparte de lila y la use para crear akumatizaciones o para propiciar que haya akumatizaciones y por este motivo creo que el capítulo 1 de la temporada 4 será un akumatizado o akumatizada creado o creada gracias a Chloe Bourjois probablemente quizá algún alumno de la escuela preparatoria François Dupont porque las personas que escriben la serie por algún motivo en cada capítulo 1 de cada temporada les gusta poner a la escuela preparatoria entonces seguro así va a iniciar. En fin sin más que decir así es como comenzará la temporada número 4 nos vemos hasta el siguiente video tomatitos espero que les haya divertido y que estén tranquilos de saber que la temporada 4 lleva mucho tiempo escribiéndose de hecho desde el 2018 desde mitad del 2018 ya tenían ciertos capítulos de la temporada 4 escritos y ahora Thomas Astrup ya ha confirmado que los capítulos de la temporada 4 ya han finalizado de escribirse de animar y de todo eso aún está en proceso pero el hecho de que desde 2018 ya tuvieran ciertos elementos de esta nueva temporada quiere decir que quizá el hiatus no dure tanto así que pues ya estaremos por acá nos vemos hasta el siguiente video tomatitos no olvides seguir las cuentas de Blossom Chaos y suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos hasta el siguiente video bye bye chau